Buenísima, es más ahorro para uno, sí, y atender al público con mejor precio, sí, ya sé. ¿Qué comprar? Dos cerditas hembra. Dar continuidad a una serie de acciones que venimos realizando en lo que es la Estrategia Nacional de Mejoramiento Genético Porcino, que estamos realizando desde el sistema de producción a nivel nacional. Y que también realizamos actividades directamente en los municipios para fomentar, promover la crianza de cerdo, de manera que las familias productoras incursionen, aquellas que no conocen sobre el tema, incursionen, ya que tienen muchos beneficios en un corto plazo. A través del gobierno del comandante y la compañera Rosario, se ha implementado, de verdad, aproximadamente desde hace dos años, aproximadamente, la crianza de cerdo, sobre todo en mujeres, en familias, porque siempre somos en la parte productiva, pero lo más importante es que tenga diferentes rubros, porque en diferentes momentos debe tener un ingreso económico. Gracias. 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 Gracias.